Quisiera hablar del respeto y la admiración que tengo por este club atlético Vélez Árfil, por este equipo que está siendo realmente contundente en el torneo clausura. Sé que quizás sea apresurada mi apreciación porque recién van cuatro fechas, pero quiero hablar de la riqueza táctica que le introdujo Marcelo Bielsa al equipo, quiero hablar de la capacidad y de la concientización que han tenido los jugadores, quiero hablar de lo bien que rinden físicamente y quiero hablar de la responsabilidad conjugada para llegar al éxito de parte de los dirigentes. Vamos ya entonces con las imágenes de este Boca y de este Vélez, en un partido que tuvo tono dramático pero que no tuvo una alta calidad técnica. Fue curiosamente un partido muy entretenido aunque no siempre muy bien jugado. Vamos entonces a meternos a ver la síntesis de este partido, los cinco goles que le permiten a Vélez seguir siendo el único puntero de este campeonato. ¡Hola, Dani! ¡Se habrá chupado cerveza en Río! ¿Qué tal? Bien, bien, querido. Gracias, hermano. ¡Se va a levantar el telón de este primer acto! Palermo, Palermo con Diego Latorre, la orden será de Ángel Sánchez. ¡Dale! ¡Palermo! La torre con Pañucci era el que venía presionando. Por aquí aparece Juan Román, Riquelme. Sigue Riquelme, Palermo la pedía por adentro. La pelota pasa por Diego Caña, aquí está Bermúdez primer. Central, Palermo sale a buscarlo Pelegrino. Sigue Palermo, Palermo, por aquí aparece Riquelme. Allí va Riquelme, el que se venía proyectando era Solano, volante derecho. Sigue Cardoso marcándolo, Cardoso que lucha. La pelota es de Boca. El centro será el Pomelo Cordone. Busca a Vélez, el centro de Cordone, venía por atrás Pelegrino. Fue a Vélez que no alcanzaba. La tiene Cardoso, Vélez busca el primer gol. ¡Cardoso! En un primer palo, Cordone. Guillermo contra el Mundo, el que se quedó relevando es Compañucci. El que se quedaba libre era Méndez. Allí va el envenenado centro de Cordone, la pelota que sale, va a encontrarla Cardoso. No busca ir más al fondo, prefiere buscar desde ahí con un ángulo bastante fácil para el arquero de Román. Guillermo contra el Mundo, la pelota que sale, va a encontrarla con un ángulo bastante fácil para el arquero de Román. No me diga lo que sacó Chilaber, impresionante. Muy bien, muy bien para el agua. Se quedaron dormidos en la salida del tiro libre. Aquí va. ¡Tara gol! Increíble, cabezazo de Solano con todo el arco a su disposición. Vuela Chilaber, manotea y se recupera para tomarlo. ¡Sandona y era el Cholito! ¡Casi muy mal, diante Lucas Orio! José pica perfectamente por detrás de Fabi y le pega como viene. El arquero que sale a tapar, que la ve pasar a su derecha y la pelota que se va alejando del palo. ¡Sandona! José y Cordone están en el área, sigue Sandona, Robarriena no puede con el chino. ¡Oh! Por atrás viene el rifle, Cordone solo, gol de Cordone. Y el arquero que saca, pasa que quiere Fabi que llega. ¡Acaba de salvarse, Roca! Tiro de esquina, es de la izquierda que favorece a Vélez. Otro llamado de atención para Boca. Lo quiso matar, Cordone, por suerte el rebote no le cae bien. Al número 11 de Vélez, que desvía por arriba. Román. Castromán le había cometido infracción, el árbitro otorga, me da la impresión, le dio la ventaja. La torre, la torre, la torre, la torre. ¡Pañar! ¡Lo tomó el solano! Llega la torre, vende. ¡Compañucci! Fabi que quiere anticipar, no hubo falta que cantice el árbitro. Aquí está Cordone, frente a la hora, está Castillo. Se viene Vélez, lo buscará el Cholito. Aquí está Pose, sigue Pose. ¿Qué hará Pose? Para Cordone, marca Castillo. Sigue Cordone, Cordone, mire acá. Antes, Pose, ya que desde el arco. Todo sigue, ¿eh? Ahora se le pide el tiro de fin a la árbitro, antes se le pedía falta de pan. Ha mejorado mucho el partido. Estamos llegando a los 20 minutos del primer tiempo. Bocas cero, Vélez cero, mano intencional de Compañucci. Este árbitro dice que no es intencional, dice que es mano y que no es intencional, ahí se lo explicaba. Tocaba Patricio, por allí aparecía Cardoso, el que estaba completando era Pandolfi. Llegaba Cordone, Cardoso, Pose, cruza Bermúdez. Bermúdez, hizo rebotar en pose, se la lleva Solano. Compañucci, no puede Diego Latorre. Aparecía Patricio, sigue Compañucci. Méndez, se viene Sandorá por la derecha, Cardoso por la izquierda. Bermúdez, Solano, obligado con el pie, Oscar Córdoba. Pelegrino, Cardoso. Camps que le ganaba muy bien a Aguavarrina. Se viene Patricio Camps, la pide Cholito. Allí Fabri, aquí Aguavarrina. Riquelme. La Torre, Compañucci con él, gana Compañucci, la recupera Caña. Sigue Dieguito Caña, para debajo, Aguavarrina. Lo va a enfrentar al chino Sandorá. Palermo la tiene, viene Pará. Palermo, Palermo, Bambi, ¿viste lo que hace? Cardoso. Pelegrino. 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 Méndez. Fabri. No hubo falta, dice el árbitro. Castro, Man, tiene la pelota. Sigue Castro, Man, Cordero y pose quiere. Aquí está Cordero otra vez Castro, Man. Le quedaba para la de palo Castro, Man. ¡Impresión de Córdoba! Casi hace un golazo. El pibe, loco Martín Castro, Man. Habíamos dicho que estaba jugando un muy buen partido. Quizás fue de los pocos jugadores que nosotros señalamos que se estaba destacando. Aquí lo vio adelantado a Córdoba. Por eso le pega, tratando de poner la pelota por arriba, en vez de descargarla por un compañero. Y se metía, ¿eh? Se metía. Cardoso, Cams, Pose, aquí, sigue Pose, Pandolfi y Cordones. Por adentro viene Cordones, cierra Castillo. Esto se va a transformar en un tiro de espina desde la derecha para Vélez. ¡Ja, ja, Palermo! Porque sube Pellegrino. Pero sin embargo no lo toma Pellegrino. Fabri lo toma Pellegrino. Allí viene el centro Pellegrino que venía. ¡Malo! ¡Los golpitos! ¡Tro mal! ¡Gol! 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 Te ves, el Piberuca, partir Castromar. en 27 minutos el único puntero del campeonato el truco atlético de Sarfil le está ganando a Boca por 1 a 0 vamos a verlo allí va Pellegrino que cabecea la pelota que da en el travesaño Pandolfi que la tira hacia atrás y Castromán que le da con un fierro el cabezazo de Pellegrino haciendo lo que habitualmente hace Robarrena una pelota que quedaba en el aire Palermo que va al suelo un artero totalmente tapado para este remate de Castromán que parece desviarse apenas sin embargo había quedado muy fuerte ya antes había sorprendido Castromán devolvía el jugador Castillo Solano, se viene la torre de ganar espalda viene con Benoche sigue la torre Méndez no puede con la torre aquí está Guillermo este Guillermo Sandoná con él sigue Guillermo Solano la torre con él ¡oh! ante Pellegrino Solano lo ha hecho Solano 30 minutos del primer tiempo la hizo muy bien Barros Esquelopo sobre la izquierda teniendo dos hombres en la marca aquí la engancha de todas maneras Sandoná se la quita él la recupera y va a buscar justo sobre el fondo muy pegado a la raya para meter el centro para tratar de explotar a Palermo ahí la engancha otra vez la acomoda y le va a pegar muy buena jugada de Barros Esqueloto Pelegrino que anticipa a Palermo y después viene esta Chilena que indudablemente jugaba Trilosa no sancionada allí aparece Corredona y allí le vuelve Arrua Barrena hay un jugador que está dolorido José sí, pero a ver si es que no se movió lo que creo que fue Arrua Barrena hubo falta de Sandoná hay casi una pelea en el medio un golpe parece que hubo un golpe un puñetazo de Sandoná Riquelme Guillermo está en la derecha sigue Riquelme Arrua Barrena busca Borja con Palermo ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! a los 40 igual a Martín ¡Palermo! Boca 1 eres 1 una pelota que viene en forma de centro va a Palermo a buscarla ganándole la posición a Pelegrino le cabecea en el borde el área chica a un Chilaber que no puede llegar la pelota se viene alejando de la posición del arquero hacia afuera qué bien cabecea Palermo qué bien le gana Palermo al intento de Pelegrino que esperaba que la pelota podía venir un poco más abierta una jugada que Boca arrancó desde el fondo en la derecha de su defensa Méndez se prepara Bermúdez apura el Cholito apura el Cholito apura el Cholito el Cholito el Cholito aquí está Salvador Solano señoras y señores se viene Vélez este es el Pacha Cardoso viene para Cordone Bermúdez una duda tremenda en una defensa que ha tenido pocas dudas realmente se ha comportado bien aquí Bermúdez se confía o se la toca ante la salida de un arquero que tampoco llega a la pelota Solano Solano que es apurado por Cordone y que le entrega a un jugador Bermúdez otra vez el Pacha Cardoso Riquelme estaba sobre el Pelegrino que viene apurando era la torre aquí arranca Usain la persigue Caña sigue Usain y aquí Cordone construye la pared con Usain puede hacer gol de Usain es por Usain con Usain gol de Beres a los 7 Darío Fernando Usain Vélez 2 Boca 1 esta jugada fue muy buena lleva con el pecho no define bien ahí tapa bien Córdoba se lleva el rebote acá lo podemos ver mejor le pega le vuelve a pegar a él la pelota y se introduce en el arco había sido muy buena la maniobra anterior y Usain le había ganado a los centrales de Boca segunda distracción de los centrales de Boca una cosa rarísima allí está Camps intenta Cordone pose Cardoso espera otra vez Darío lo más fácil te perdiste Arquilla apura otra vez Solano sigue Solano viene para Palermo para Palermo para Palermo le queda la carga la carga la carga la carga se va a producir entonces el cambio con el número 8 Claudio por Canilla entra con el 23 se retira Guillermo Barros es Choloto faltan 4 minutos se viene Chorito pose se viene pose se viene pose el gol de triunfo la va a ser pose y justo al día el calzorio un final seguro y hay que echarlo por la aplicación del último recurso expulsado Fabri con 10 se queda Boca allí queda como último recurso Fabri va pose pose se le mete se le mete se le mete ahí cae pose a ver aquí ahí lo tiene tomado la camiseta Fabri a pose ahí se veía claramente Chilaber quiere hacer el gol del triunfo para Vélez Chilaber ¡Gol! 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 José Luis Félix ¡Chilaber Boca 2 Vélez 3 Rosada la devolución del chino Sandoná Bilbao Caña Calvo va Sida va Sida solo Usain se van a quedar dos contra uno si le queda aire a Beres puede hacer el cuarto el Cholito quiere verte para el Casorio Usain el Cholito piquela Cholito 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 ya no va a invocar quédese tranquilo para mejor señoras y señores ganó Vélez y se asegura el primer puesto Vélez acaba de derrotar a Boca por 3 a 2 ganó el equipo acá cada uno trata de contribuir y realmente ganamos un rival difícil de por Boca creo que el partido estaba parejo entonces terminaba el encuentro pero siguen cometiendo fallas que les cuestan puntos eso es cierto buscar una noche para olvidarse de la noche donde no te sale ni media el primer gol pega en el palo vuelve a la cancha en el segundo hasta abajo en primera instancia pega el Vasco y autogol y en el tercero pues decido tomar o tomo la decisión de ir hacia adelante para tratar de rechazar y en la mitad del camino dudo con Fabri y viene el tercer gol me parece que tendrán que encerrarse y charlar entre ustedes porque no todos son tan solidarios en la cancha puede ser eso puede ser y si lo tenemos que charlar vamos a ver la velocidad de la pelota parte de la zurda de Chilaber se incrusta en el medio del arco de Boca más allá de la invasión de zona de Bermúdez allí está el zurdazo de Chilaber uno de los hombres que más fuerte le pega la pelota en el fútbol argentino a 118 kilómetros por hora bueno acá hubo penal no hubo penal observemos atentamente cuál es la posición de los brazos Fabri se quejaba precisamente de que Posse lo agarraba pero sin embargo miren el once de Posse como se estira era penal e de lo que se cuesta